Aumentará el número de salones de clases en el Conalep de Playa del Carmen durante este año debido a la creciente demanda de espacios de educación en la ciudad, según informó Odilon Aguilando Gómez, director de este plantel educativo, que serán tres las aulas que construirá la Subsecretaría de Educación Media Superior para recibir a seis grupos repartidos en dos turnos. Estos nuevos salones representan alrededor de 500 nuevos estudiantes si se les suman los cuatro grupos que entrarán a mediados del año a iniciar sus estudios en esta institución, duplicando la matrícula estudiantil que actualmente se registra en el Conalep local, además de que también planean la construcción de un par de domos con canchas deportivas durante este 2013. Para este año se tiene considerado que se construyan tres aulas, tres aulas que como manejamos ambos turnos, tanto matutino como vespertino, pues se convierten en seis grupos. Aguilando Gómez argumentó que el crecimiento de la demanda de espacios educativos es muy acelerado en Playa del Carmen, especialmente si se compara con otras ciudades de la entidad. Aquí se alcanzará la máxima capacidad en ocho años desde su creación. En Chetumali y Carriopuerto les llevó quince años. Además, este 2013 se espera alcanzar el cuarenta por ciento del proyecto maestro del Conalep Playa del Carmen, duplicando la actual matrícula de quinientos sesenta y cinco estudiantes actualmente divididos en diez grupos. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.